Como en la iglesia, nuestro Dios es grande, es maravilloso, es hacedor de maravilla, ¡oh, gloria! Cuando tú le crees a Dios, ahora, me han preguntado en algunos países de lo que he estado predicando, me han hecho entrevistas en televisión y en radio, me han dicho que cómo se desarrolló mi ministerio y le he dicho lo siguiente, señores, tengo para decirles que lo primero, oraba por los enfermos y no pasaba nada. Me recuerdo que fui a orar por unos viejitos que estaban enfermos y se murieron.